Ya no renovas más mis recuerdos Pues el pasado ya quedó muy lejos Vive el presente y no te enredes sola Yo no extraño a otra persona Aunque es muy cierto tuve una historia Que me marcó pero hoy ya no importa Pero te aterras a que echo de menos A quien di por muerta hace algún tiempo Pediré un secreto tú la tienes viva Eres la culpable de que ella siga Habitando a diario en mis pensamientos Pues tanto la nombras que hasta a veces pienso Sería buena idea correr a buscarla Me provocas el sentir que me hace falta Pero eso ya es un caso cerrado Si tanto la amara no estaría a tu lado Pon atención y escúchame bien No te obsesiones con mi pasado O serás parte de él Mi reina No me la recuerde porque me regresa Te vi llegar Del brazo de un amigo Cuando entraste al mar Y te caíste al piso Me tiraste una chela y me tiraste el cifón Estallaron los vidrios de mi corazón Me vi bailar Brillando con tu ausencia Sin sentir y llevar Chocando con las besas Te burlaste de todos Te reíste de mí Tus amigas escaparon de ti Y a mí me volvió loco tu forma de ser A mí me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad A mí me vuelve loco tu forma de ser A mí me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barco de la mediocridad La, 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 la Tino Sacks VIP Que bonito cuando te veo Que bonito cuando te siento Que bonito pensar que estás aquí Junto a mí Que bonito cuando me hablas ahí Que bonito cuando te callas Que bonito sentir que estás aquí Junto a mí Que bonito sería poder volar Y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no pare de anotar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartaré Que bonito tu pelo negro ahí Que bonito tu cuerpo entero Que bonito mi amor todo tu ser Si tu ser Si tu ser Que bonito es lo bonito Puro Sacks VIP Yo me beso como un juego de amigos Y nuestros corazones terminaron fechados Los días pasan volando Nuestro amor y crece más grande Conocerte no fue una casualidad El destino te puso en mi camino Quiero estar contigo Y con nadie más Tu amor es como una flecha Que se clara en mi corazón Pero es extraño Pero es extraño porque no causa dolor Solo me da la felicidad Amor de adolescente Amor de adolescente Eres inmaduros inexpertos al amor Sin saber que algún día Me robarías el corazón Amor de adolescente Y con nadie más Hermosura me cautiva Me vuelves loco Eres mi princesa Te amo demasiado Te juro que siempre estaré A tu lado Decirte quiero, decir amor, no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor Son las que salen del alma En mi alma nacen, solo palabras claras Preguntas sin respuestas, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar No estando lejos, yo lo olvido Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Amigo estoy dolido Muriéndome por dentro Porque mi novia ayer me abandonó Amigo que le hiciste Dime si le has faltado ¿O acaso fuiste injusto con su amor? Amigo te equivocas Es todo lo contrario Soy cariñoso y me porté muy bien Amigo te equivocas Yo quiero irte conozco Sé que eres detallista Si no se queaste algo Dímelo Un osito duro Un osito duro y lo le regalé Y un besito al despedirse ya me dio Ese fue el día en que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó Si me llevo a morir No la tupe en a ella Pero mi corazón se enamoró Sin conocerla Si me llevo a morir No la tupe en a ella Tupe en a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Un osito duro y lo le regalé Y un besito al despedirse ya me dio 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 Y un besito al despedirse ya me dio